de atención médica en la dirección provincial de salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Hoy amaneció la provincia, como ya adelantaba, con un total de 45 casos positivos a la COVID-19, cifra que supera la de la jornada anterior. Así es, Junel. Hoy, de las 460 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 45 de ellas fueron positivas, 36 autóctonos y 9 importados. Perteneciente a los municipios, Bayamo con 22, Yara 3, Jiguaní 1, Manzanillo 4, Guisa 5, Bartolomé Mazó 6 que son importados, Manzanillo de los 4, 3 son de transmisión autóctona y 1 importado, y Guayarriba 2, y de ellos 1 importado. Hoy tenemos en la provincia ingresados 709 pacientes en los diferentes centros de aislamiento, confirmados activos 118 acá en la provincia, y 34 en Santiago de Cuba. Por concepto de sospechoso, tenemos 169, esta cifra incrementó también con relación al día de ayer, tenemos 58 viajeros también en vigilancia, y por concepto de contacto, 364 casos. Ya la provincia acumula un total de 4,831 pacientes confirmados con la COVID, de ellos 4,639 autóctonos, 192 viajeros, y en la edad pediátrica acumulamos ya 522. En la provincia hoy tenemos de los diagnosticados en la edad pediátrica, en las últimas menores de 20 años fueron 5, uno de ellos en la edad pediátrica y el resto, bueno, en menores de 20 años. Tenemos gestantes 40 ya en el acumulado y 15 activas, y puérpera, bueno, pues tenemos una en el acumulado y no tenemos ninguna. Se dieron 300, un alta en las últimas 24 horas, y ya tenemos recuperados 4,666 pacientes. En vigilancia intensiva, en la sala de Celia Sánchez-Manduley, tenemos 12 pacientes, y no se reportan hoy pacientes ni graves ni críticos. Doctora, tengo algunas preguntas que han hecho llegar varios televidentes a través de la mensajería a nuestro programa. Y, por ejemplo, el tema de los casos importados lo voy a dejar para el final. Quiero comenzar precisamente por la edad pediátrica. Una vez más, reiterarle a los televidentes, ¿cuál es el rango en el que clasifica un menor de edad en edad pediátrica? La edad pediátrica es hasta los 18 años de edad. En Cuba se considera edad pediátrica a los 18 años. Ahora, doctora, también preguntaba a una televidente que, en el caso de los niños, ¿a partir de qué edad o de qué momento se le puede, es recomendable el uso del nasobuco? Bueno, realmente no hay una edad diseñada para prescribir el uso del nasobuco. El nasobuco es siempre y cuando el niño lo tolere, pero no es recomendable a los niños menores de un año. Porque, por ejemplo, el niño menor de un año pudiera, y sobre todo menor de seis meses, pudiera, con el nasobuco puesto, estar presentando cualquier signo y enmascararse detrás del nasobuco, signos como, por ejemplo, una cianosis de los labios, que de momento el niño comience con alguna falta de aire por otro motivo, no por la COVID, y que por estar el bebé con el nasobuco, pues no nos demos cuenta. Es decir, en el menor de un año es una edad donde la madre o la persona encargada del bebé tiene que ser muy observadora y estar observando cualquier detalle en el bebé. Y el nasobuco, bueno, pues pudiera, de cierta forma, enmascarar. Ya en el mayor de un año, depende de la tolerancia del niño. Hay niños de un añito que toleran perfectamente el nasobuco. Y se comportan bien, inclusive no se lo tocan, no se lo quitan. En los círculos infantiles los hemos visto. Sin embargo, hay otros muy intranquilos, muy inquietos, que no lo toleran, que es muy difícil usarlo. Incluso he visto, por ejemplo, personas con niños menores de un año en brazos con un nasobuco y el niñito o la niña apenas se lo toca. Es como que no le molesta. Pero no es lo recomendable en los menores de un año. Gracias, doctora. Es un tema también que habían estado preguntando. Incluso en la emisión de ayer llegó este mensaje después que ya habíamos terminado el programa. Ahora bien, doctora, en el caso de los viajeros internacionales, recibía un mensaje de una televidente que sus familiares vienen de Francia, que vienen vacunados además, que viven solos en una casa con todas las condiciones y preguntaban que si esas personas estaban obligadas a cumplir el protocolo del aislamiento al llegar a nuestro país. ¿Este protocolo es único para todo el que arriba a Cuba, doctora? Sí, este protocolo de la vigilancia al viajero internacional es único en el país y está establecido, no ha sufrido ninguna modificación. Entonces, a pesar de que ya la mayoría de las personas que están viniendo del extranjero han recibido, los residentes en el extranjero, han recibido las vacunas en los diferentes países de orígenes, se mantiene la vigencia del protocolo. El protocolo es al arribar al aeropuerto de nuestro país se le hace un PCR de arriba al país y posteriormente son trasladados en ómnibus que ya están destinados aquí en el aeropuerto, cada uno para su provincia de origen. En cada provincia hay centros de vigilancia al viajero internacional destinados para este fin y el viajero va directo a ese centro. En el caso de nosotros, acá en Granma, los centros son Villasol en Mazó, el Hotel Venus en Manzanillo y la Villa del Azucarero en Río Cauta. Son centros con las condiciones creadas para que el viajero permanezca allí. Aquí aproximadamente el tiempo de permanencia del viajero en estos lugares es entre 6 y 7 días porque al quinto día de su arribo al país se le hace el PCR y inmediatamente que se recibe el resultado, pues se le da de alta al viajero en el caso de que sea negativo y en el caso de que sea positivo, bueno, pues continúa el protocolo del paciente confirmado. Aquí hay de todo. Hay quien se preocupa porque el familiar mío que viene del exterior es una persona mayor, porque el familiar mío que viene del exterior tiene una situación porque es impedido físico o porque es vulnerable o porque toma tal medicamento. Señores, no hay por qué preocuparse. Esta medida que ha adoptado el Ministerio de Salud Pública es para cuidar al viajero internacional, a su familia y al resto de la población. Nosotros tenemos que tener memoria. Recordemos que los primeros eventos de transmisión que tuvimos en Granma fueron dados a partir de puntos de partida de viajeros internacionales que no cumplieron los protocolos establecidos en sus viviendas. Esta medida que adoptó el país, repito, es para proteger al viajero, a su familia y al resto de la población. Cierto que no son hoteles cinco estrellas. Villa Sol en Bartolomé Mazó, la Villa Azucarera en Río Cauto y el Hotel Venus no son hoteles cinco estrellas, pero se les garantizan las condiciones mínimas indispensables para atenderlos y realizar allí la vigilancia epidemiológica. Fíjense, hoy 45 casos, 9 son importados, 9 son viajeros que trajeron la enfermedad a este país. Usted se imagina, esas nueve personas en las viviendas, a cuántos familiares pudo enfermar esa persona, a cuántas amistades que enseguida aparecen en la casa porque llegó fulano o llegó fulana y voy a verlo y voy a saludarlo. Es mejor cumplir con lo que está establecido por el Ministerio de Salud Pública porque es lo mejor para todos. Doctora, acerca del panorama epidemiológico que hoy vive la provincia de Granma, ¿qué aspectos le gustaría profundizar en este momento? Sí, Junel, en estos momentos para nosotros es importante que la población sepa que la situación sigue siendo compleja en la provincia. Sigue siendo compleja y a pesar de que no hemos experimentado en los últimos días un alza importante del número de casos, sí sigue siendo un problema para la provincia la transmisión de la COVID. Seguimos con la circulación del virus dentro de la provincia, seguimos con la dispersión, vieron, ayer fueron solo tres municipios, ya hoy son seis municipios, es decir, que sigue siendo la COVID un problema que nos debe ocupar y preocuparnos acá en la provincia. Es necesario profundizar en la investigación epidemiológica, es necesario hoy más que nunca que la población sea disciplinado, que ante la aparición de los primeros síntomas realmente acuda de inmediato a su médico de familia, que no le oculten nada al pesquisador. Es importante hoy que la pesquisa se haga con la mayor calidad y profundidad posible, no ocultar sintomatología al pesquisador, no ocultar los contactos cuando se haga la encuesta epidemiológica, es importante aportar la mayor cantidad posible de contactos, porque de ahí depende el aislamiento oportuno y de ahí depende también cortar la cadena de transmisión oportunamente. Afortunadamente, ya no es un problema el tema PCR, porque ya se están haciendo con bastante prontitud. Es decir, ese problema que tuvimos en un momento determinado y que las personas tenían que estar mucho tiempo en un centro de aislamiento, ya hoy no es un problema en la provincia, pero como siempre decimos, pongan una balanza de que es mejor estar unos días en un centro de aislamiento o convertirse en un paciente enfermo de COVID y lo peor, transmitirle a su familia, a sus seres queridos, la COVID. Entonces, es importante hoy disciplina, responsabilidad, mantener las medidas, el aislamiento, el distanciamiento físico, que con mucha preocupación vemos la gran movilidad que hay en la calle y que no se cumple, nos hemos ido relajando, se ha ido relajando la disciplina. En un momento determinado veíamos que todo el mundo en la calle andaba con nasobuco, ya en estos días no es así, ya hay muchas personas con el nasobuco mal puesto, que no garantiza una protección adecuada. Vemos personas muy junticas conversando en la calle, sentados uno al lado de otro, o en la calle o en las colas con el nasobuco mal puesto. No hacemos nada contra el nasobuco aquí, en la barbilla o en el cuello, no estamos cumpliendo con ninguna medida y nos estamos exponiendo a contagiarnos y a contagiar a la familia, a contagiar al anciano que tenemos en casa, a contagiar al niño que tenemos en casa. Gracias, doctora, por toda esta explicación, por darnos su visión, su consejo además a esta hora del mediodía. Le vamos a estar esperando mañana a través de nuestro panel informativo especial. Pienso que para todos, para la inmensa mayoría de nosotros,